Chicas, feliz 21 de diciembre Este, para hoy, hoy el día está súper relajado No tenemos gran cosa así que hacer En la noche vamos a salir porque tenemos que comprar Dos, tres últimos regalos que nos faltan Y ya sí estamos completos con todos los regalos que teníamos que comprar Ya nos olvidamos de los regalos Y ya solamente tendríamos que esperar el 25 Para que todo el mundo los abra Miren lo que tenemos aquí para el almuerzo A Chiquitas Qué rico Y aquí en el air fryer tenemos tajaditas Así están, vamos a ver qué tal nos salen Y si se fríen como yo creo que se van a frir Pero no estoy segura, pero bueno Ok, ya me planché el cabello Ahorita me toca maquillarme Pero tengo como ganas de tomarme un cafecino Bueno, me voy a empezar a maquillarme Me voy a hacer un maquillaje súper sencillo Ustedes saben que yo no soy de estarme maquillando mucho Al menos que sea para una reunión, una fiesta, bla 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 Me voy maquillando Les quiero ir respondiendo las preguntas que me dejaron en Instagram Les hice un Insta Story Les dije que me hicieran varias preguntitas Entonces se las quiero responder Mientras me hago mi maquillaje Súper fácil y sencillo y todo Bueno, antes de empezar a maquillarme Voy a aplicarme el humectante Porque tengo la piel demasiado seca Castillito Rosita Y pregunta, ¿Cómo le haces para sacar tan lindas fotos? Bueno, para eso Tuve una fotito en Instagram Y les pregunté si querían que les hiciera un video Donde les muestro cómo tomé las fotitos A veces las fotos las tomo alrededor de aquí de la casa Les subí una que la tomé, que sí En el estacionamiento de mi casa y no aparece Esta fotito en donde les pregunté Que si querían que les hiciera este video Esa foto la tomé en un estacionamiento de McDonald's Muchos de ustedes me dijeron que sí Que estaban interesadas en ver cómo podían tomar fotitos así En lugares súper random Que muchas veces los lugares son Súper X y uno termina convirtiendo la foto súper wow Entonces, bueno, si ustedes quieren Que les haga un videito así Déjenme saber Ok, la siguiente pregunta es de Vale, Ávila Mejía Que por cierto, si no sabían Mi hermanita tiene un canal de YouTube Que se acaba de abrir Entonces si quieren ir a seguirlas Les voy a dejar su canal O su link en la cajita de descripción Para que vayan y la sigan Y vean a mi bella hermana Pero Vale me pregunta ¿Te extraño cuándo vienes? Yo también te extraño Y no sé, vamos a procurar ir el año que viene Mi pasaporte está vencido Así que tengo que primero arreglar eso Y después a ver si puedo ir a Venezuela Ok, la siguiente pregunta es de Piso Alejagra Alejagra Y me dice ¿Qué ha sido lo más difícil de no vivir en tu país natal? Definitivamente, sin duda alguna Es no poder ver a mi familia No poder estar con ellos en fiestas O en días festivos como este De Navidad En cumpleaños No sé En días difíciles Días felices Perderse de tanto Yo creo que es lo más difícil de No estar en su país Ok, la siguiente pregunta es de Cristel Piso Zelaya Y me pregunta ¿Cuándo dan las ganadoras? Por si no sabían Estamos ahorita corriendo un sorteo Aquí en este canal Y en el canal de Mami Y decidimos Como estos días Normalmente íbamos a terminar el sorteo El 15 de diciembre Pero hemos estado De pelos parados Locos O sea Hemos estado demasiado ocupadas Y terminar un sorteo Y elegir a la ganadora Toma mucho tiempo Entonces decidimos Alargar el sorteo Hasta finales de diciembre Así que Si no han participado Tienen hasta finales de diciembre Para participar Y entonces vamos a Anunciar la ganadora Colocé el corrector La base Me puse un poquitico de polvo Y ahora paso al Mousser Me encanta Uno de mis favoritos De Ever Es este Hula de Benefit Y bueno miren Ya está Tocando fondo Pero bueno Sigo con las preguntas Para que esto no se haga Muy largo Ok La segunda La segunda La siguiente pregunta Es de Marisol Flamenco Mi Mari Bella Te extraño Ella me pregunta ¿Cuándo me vienes a visitar a DC? Ay Dios mío Yo quiero ir Muero por viajar Por aquellos lares El año pasado Y el antepasado Cada vez que viajábamos Era para ir South O sea Fuimos para Miami Estuvimos en Atlanta Estuvimos en Tennessee Pero no hemos No hemos ido Para los otros lados Necesitamos Estamos en el centro Y necesitamos ir O agarrar O para DC O para Los lados de Los Ángeles De por allá Cambiar un poquito Los rumbos Ok Claudia Burgos Salguero Espero haberlo dicho bien Dice ¿Por qué ya no subes video? Claro que sí Estoy subiendo video Casi que Todos los días Con Vlogmas Y también estoy Procurando grabarles Algunos videitos Yo espero que para el 2019 Organizarme Que eso es algo Que necesito Con urgencia O sea Saber organizarme Para tener tiempo Para subirles videitos Más seguidos Y estar más en contacto Con ustedes Ok La siguiente Es de Kimberly Que dice De Kim Nieto 15 Me dice Deberíamos irnos De rumba De bolos No sé Con alguna de tus seguidoras Por si no sabían Kimberly viene Ahorita Con el favor de Dios El 16 de enero Entonces Si Kim viene Que todo va a salir Muy bien Y ella va a venir Sería súper chévere Vernos con las que están Aquí en Chicago Y irnos a jugar Bowling O boliche O bolos Como quiera Como sea que le digan Ustedes Que lo conozcan Creo que eso sería Súper súper cool Entonces No sé Vamos a ver Si organizamos algo Con las que estamos aquí Ok Siguiente pregunta Es de Andres González P16 Y me pregunta ¿Qué productos de maquillaje Recomiendas Y a buen precio? Si una página Donde los podamos encontrar Productos de maquillaje A buen precio Y que sean buenos Yo diría En estos días les dije Que si querían conseguir Buen maquillaje En tiendas como TJ Maxx Ahí pueden conseguir Maquillaje que es De alta gama Como Lancome Too Faced MAC Muchas veces consiguen MAC Dependiendo del TJ A súper Súper buen precio Y también se consiguen Productos de farmacia Como Maybelline L'Oreal Y ese tipo De productos Y de marcas También se consiguen En TJ Maxx A súper Súper buen precio Muchísimo Más económicos Que En Farmacia Normal O sea En lugares normales Donde venden Estos productos Entonces Si quieres productos Buenos Bonitos Y baratos En TJ Maxx Se consiguen súper buenos Y si quieres de alta gama Y de farmacia Si quieres solamente De farmacia Entonces En los lugares Así tipo Walgreens Target Walmart Puedes conseguir productos Que son buenos Y tienen buen precio Marcela Dayana Me pregunta ¿Cuándo venías a Uruguay? Me encantaría Les digo Yo quiero viajar E ir a todas partes Entonces Definitivamente Quiero Uruguay Me Fascinaría Espero Que Espero poder ir pronto Bueno Ya casi estoy Terminando con Las preguntas La siguiente pregunta Es de Effa Charles ¿Cuándo los vemos En carnita y hueso? Los extrañamos Nosotros también Los extrañamos Terrible Terriblemente Y esperamos Que muy pronto Nosotros vayamos para allá Ustedes se vengan para acá Ok Siguiente pregunta Quiero hacer esto rápido Porque siento que estoy Hablando demasiado La siguiente pregunta Es de Ligma Ligma Landa No sé si estoy Diciendo eso bien Disculpa Pero dice Hola Ale ¿Qué tipo de comida Acostumbran a preparar En USA En la época de Navidad Un abrazo? Este Bueno Para esta época De Navidad Se prepara normalmente Lo mismo Que se prepara Para el día Acción de Gracias Que es el pavito El sweet potato Que me encanta Pure de papa Ensaladita Ok Sigo La siguiente pregunta Es de Isayana De Isabel Y me pregunta ¿Por qué no me respondiste Mi mensaje de texto Esta noche? Ok Yo a veces Soy muy mala Respondiendo mensajes De texto Y a veces Muchas veces Los leo Y digo Que ahorita Respondo Y se me olvida Por completo Porque soy Súper olvidadiza Y se me olvida Por completo Responder Así que Eso es lo más seguro Que haya pasado Que te leí Y se me olvidó Responderte Sorry Siguiente pregunta Es de Mari Cache Tan bella Mari Yo hablo mucho con ella Me pregunta ¿Cuál es tu youtuber Latino favorito? Hola ahorita Honesta Ahorita no tengo Un youtuber Favorito Ni en inglés Ni en español O sea No tengo nadie Que yo diga Uff Lo veo siempre No me pierdo Ninguno de sus videos No tengo nadie Así en específico En verdad Ok A ver La siguiente es de Chahín Nagaitán Espero haber estado Pronunciando bien Sus nombres Si no Lo siento en el alma ¿Cuándo irás A tu hermoso Venezuela? Ay Dios mío Yo espero 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 Poder ir Este Este año Con el favor de Dios Espero poder ir a Venezuela Porque me muero por ir O sea Yo muero por ir Ver a todo el mundo Que está allá Irme a la playa Yo creo que cuando vaya a Venezuela Me voy mínimo como una semana a la playa Me desconecto todo el mundo Y me voy para la playa Este Entonces bueno Espero poder ir este año Entonces La última pregunta Es de Adriana Sayas309 Y me pregunta ¿Cómo le haces Para que tu cabello Se vea súper lindo Brilloso Y súper negro? Te lo tomes Me imagino que estabas Tratando de preguntar Que si me lo teñía No No me pinto el cabello Aunque debería Porque créanlo No Esta señora Que está aquí Ya es una vieja Que tiene canas Pero lo único que hago Para el cabello Es nada Me hice el Brazilian Blowout Hace como Dos meses y medio Y eso ayuda A que uno tenga El cabello Brillante A que uno Lo tenga Freeze Y que siempre Esté como que Súper suave Y liso Entonces Eso en verdad Es lo único que he hecho De resto Lavarme el cabello Cambié de champú Justo cuando me hice El Brazilian Cambié de champú A un champú Que vaya Con el Brazilian O sea que No me vaya a dañar Lo que me hice Yo voy a dejar Las preguntas hasta aquí Yo voy a correr A terminar de maquillarme Y terminar de arreglarme Y nos vemos en un segundo Cuando ya esto esté listo Vamos llegando a pedir Unos heladitos En la Michoacana Son súper ricos Me pedí Un heladito De parchita Que es lo amarillito O passion fruit Y paella de limón Esto está Demasián rico Un heladito 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 Un heladito